La farmacéutica Pfizer solicitó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos la autorización de una vacuna contra el coronavirus para niños menores de 5 años, con un régimen de dos dosis. La autoridad sanitaria estadounidense podría autorizar la vacuna para finales de febrero, considerando que los estudios de Pfizer demostraron que dos dosis proporcionaron una buena protección contra el COVID-19 sin riesgos. Sin embargo, con tres dosis, tal protección podría ser aún más alta, y por eso la posibilidad de una tercera suministración está en estudio. A pesar de los resultados mixtos, la idea de ofrecer ya una protección también a esta categoría de edad convenció a Pfizer a enviar su solicitud con el beneplácito de la FDA. En Estados Unidos, cada grupo de edad por encima de los cinco años es ya elegible para vacunas, mientras la variante Ómicron ha provocado un fuerte aumento de infecciones entre todas las edades, incluidos los niños. Y aunque los niños aún tienen la tasa más baja de hospitalización de cualquier tipo, las hospitalizaciones pediátricas están en la tasa más alta en comparación con cualquier punto anterior de la pandemia. Lamentablemente, estamos viendo que las tasas de hospitalizaciones aumentan para los niños de 0 a 4, niños que aún no son elegibles para la vacunación contra el COVID-19. Entre tanto, la FDA otorgó la aprobación total este lunes a la vacuna contra el coronavirus de Moderna, la segunda más utilizada en Estados Unidos y la segunda es recibir la aprobación regulatoria total. Esta aprobación llega después de que la vacuna Pfizer obtuviera la luz verde federal el pasado agosto. Si bien han administrado cientos de millones de dosis de la vacuna moderna COVID-19 a personas bajo autorización de uso de emergencia, entendemos que para algunas personas la aprobación de la FDA de esta vacuna puede infundir confianza adicional al tomar la decisión de vacunarse. También la farmacéutica Novavax, con su vacuna base proteica que no utiliza la tecnología ARN, presentó los documentos para obtener la aprobación en Estados Unidos. No se sabe cuál papel podría tener esta vacuna en el mercado estadounidense, pero muchas personas que no confían en las vacunas ya aprobadas podrían ver Novavax como una válida alternativa. Jacopo Luzzi, voz de America, Washington.